Y en esta preciosa hora, quisiéramos compartir una palabra de parte de Dios, la cual se encuentra en cada uno de los evangelios, pero principalmente se encuentra en el evangelio según San Mateo en su capítulo 6, versos 9 al versículo 13. Aquí es cuando los discípulos se acercan al Señor y le dicen, Señor, enséñanos a orar, o Jesús, enséñanos a orar. Y es la muy famosa, muy conocida, muy bendecida oración del Padre Nuestro. Entonces, Jesús le responde de esta manera, vosotros oraréis así. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, el pan nuestro de cada día, dándolo hoy. Perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, más líbranos del mal. Amén. Y hay otra partecita que casi nunca se dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es una oración la cual aprendimos aún desde que éramos niños. Me recuerdo cuando asistíamos a la iglesia de niños, ya nuestros padres nos habían inculcado la oración del Padre Nuestro. Nos habían enseñado en la escuela, escuela de carácter cristiano, religioso, nos habían enseñado cómo hacer la oración del Padre Nuestro. Tal vez, quizás, entre esta oración y la oración del ángel mío, de mi guarda, eran las dos oraciones que nosotros más conocíamos, que más hacíamos. Es una oración tan especial, tan hermosa, que cubre, si usted se pone a analizar, el Padre Nuestro empieza dándole la gloria, la alabanza a nuestro Padre Celestial. Y así continúa por cada una de las etapas que muchas personas pasan, etapas de escasez, el pan nuestro es cada día dándolo hoy, etapas de peligro, no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Todas las etapas de la vida están representadas en esta preciosa oración del Padre Nuestro. Y qué lindo, qué bueno que podamos llevar esa oración en nuestro corazón. Y que cuando, tal vez ya no nos acordemos de ninguna otra oración, así como el Salmo 93, como el Salmo 91, como el Salmo 100, como el Salmo 150, que tengamos en nuestro corazón, por lo menos la oración del Padre Nuestro. Una oración tan hermosa que, se lo digo, la aprendimos desde los cinco o seis años que teníamos ya uso de razón de aprender las oraciones que nuestros padres inculcaron a nosotros. Gracias a Dios por ellos, por nuestros padres. Porque ellos nos inculcaban a, por lo menos, aprender la oración del Padre Nuestro, del ángel mío de mi muerte. Aunque sea que la repitiéramos y la repitiéramos, pero así fue como se nos quedó. Y espero que en esta hora usted tenga un tiempito para leer en esos evangelios la oración del Padre Nuestro en cualquiera de los evangelios en cuenta. Y que pueda ser de bendición para su vida. Y que le pueda ayudar en esta hora esa preciosa oración del Padre Nuestro. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado, sea tu nombre, vénganos tu reino, hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. El pan nuestro de cada día, dándonoslo hoy, que perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofendes. No nos dejes caer en tentación, más líbranos del mal. Amén. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y será hasta la próxima que compartiremos más de la preciosa palabra del Señor. Bendiciones.